Ya están aquí los libros de Aprende con Eddy Diviértete resolviendo adivinanzas y jugando a disfrazar a tu dino favorito con un montón de pegatinas removibles o acompáñale durante todo un día y ayúdale a completar sus rutinas y retos También podrás escanear los códigos QR y descubrir un montón de sorpresas Ya a la venta online y a partir del 18 de noviembre de 2020 en todas las librerías Aprende con Eddy ¡Hola, Eddy! ¡Qué guay! La Navidad se acerca y por lo que veo ya has empezado con los preparativos Eso quiere decir que hoy vamos a decorar la casa con el árbol, hacer comida navideña ¿Qué pasa, Eddy? ¿No quieres decorar la casa para la época más feliz del año? ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer! ¿En serio este año pasas de la Navidad? Eddy, pero ¿qué tienes ahí que no deja que me hagas caso? Desde luego debe de ser algo muy importante, tal y como te comportas ¿Me lo enseñas? ¡Guau! ¡Pero que ven mis ojos! Son las instrucciones para montar un robot igual a ti ¡No me extraña que no me hicieses caso! ¡Esto es lo más genial que he visto nunca! ¿Y ya has recibido las piezas para poder montarlo? ¡Creo que eso debe de ser el paquete con ellas! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Tienen que ser las piezas del robot! ¡Venga! ¡Vamos a montarlo al taller! Lo primero será quitar el cartón y tirarlo al contenedor azul para que sea reciclado ¡Muy bien! ¿Por dónde comenzamos, Eddy? ¡Genial! Lo primero será colocar los pies uno al lado del otro Supongo que servirán para poder poner encima las piernas y la cadera ¡Muy bien! ¡Paso dos conseguido! ¡Ah, claro! Si es una réplica robótica de ti, necesita una cola ¡Esto ya empieza a coger forma! ¿Cuál es el siguiente paso? ¡Ah, tiene lógica! Lo siguiente es colocar el tronco ¿Qué es lo siguiente, Eddy? ¿Los brazos o la cabeza? ¡Genial! Pues pongamos los brazos Primero uno Y luego el otro Bueno, creo que ya no hay duda de cuál es la última pieza ¡La cabeza! ¡Guau, Eddy! ¡Es increíble! No solo es clavadito a ti Sino que por el momento ya nos ha ayudado algo ¡Aprender las partes del cuerpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! A ver qué sabe hacer Por ejemplo, ¿sabrá saludar? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sabe saludar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, hasta aquí todo genial Pero... ¿Realmente para qué quieres el robot? Tú ya tienes un montón de amigos Y sabes hacer un montón de cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora entiendo! No es que antes no quisieses decorar la casa para Navidad Ni hacer comida navideña Lo que quieres es que lo hagan por ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Creo que el robot ha entendido lo que necesitamos de él ¡Feliz Navidad, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, parece que, aunque no sin problemas El robot ha cumplido su misión Vale, me desdigo Al final tenemos que rehacer todo lo que ha hecho Pero no hay mal que por bien no venga Gracias a él hemos aprendido una importante lección Aunque pedir ayuda es bueno También lo es responsabilizarse de las cosas uno mismo Y no simplemente esperar a que alguien O algo Lo haga por nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Si te ha gustado este vídeo No olvides darle a me gusta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y suscribirte al canal! ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy Escribiéndole a Aprendeconeedy Arroba Asubio Punto TV ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.